Bueno, vamos a tener muchísimo gusto en contestar esta pregunta que acabamos de recibir, que dice lo siguiente. Se dice que hay una reanudación del comercio de armas, o sea, se volvió a reanudar el comercio de armas entre Alemania y Arabia Saudita. Y la pregunta que nos hacen es, ¿qué dice la Biblia sobre esta alianza militar? Bueno, no hay algo específico que la Biblia mencione sobre Alemania. Por ejemplo, todos los rabinos en Israel, ortodoxos, consideran que en el capítulo 38 de Ezequiel, cuando se menciona en el versículo 6, la palabra Gomer se refiere a Alemania. Es una de las muy pocas referencias de Alemania en la Biblia, y así lo consideran los rabinos judíos. Sin embargo, cuando ya vemos en el mundo moderno el surgimiento tan grande de Alemania, donde realmente es la única nación que ha sobrevivido, porque pues Italia, Portugal, España, Grecia están hundidas económicamente, ya el Fondo Económico Mundial ya no tiene ni siquiera manera de poder proveerles el sustento para que puedan levantarse, y solamente sobrevive Alemania y Francia, y considerando que el anticristo va a gobernar cinco naciones de Europa y cinco del Medio Oriente, no hay la menor duda que Alemania será una de ellas. Sin embargo, en el mismo capítulo 38 de Ezequiel, versículo 13, se menciona a Arabia Saudita con el nombre de Zabá y Dedán, que son los nombres que se le daban a Arabia Saudita. Y es claro que aquí en este pasaje de Ezequiel, donde se profetiza una alianza militar de naciones musulmanas contra la nación de Israel, en el próximo futuro, tal vez meses o años que vienen, solamente Arabia Saudita como Zabá y Dedán van a protestar, porque dice, Zabá y Dedán, los mercaderes de Tarsis solamente van a protestar contra esta invasión diciendo, han venido a arrebatar despojos, han reunido una multitud para tomar botín, quitar plata y oro, para tomar ganado y posesiones, para tomar grandes despojos. Entonces, la intervención de Arabia Saudita cuando venga esta invasión es muy interesante, porque en estos últimos meses vimos que la acción del grupo terrorista Hamas entrando a Israel fue financiado por Irán, pero ¿por qué Irán provocó que Hamas, que por cierto es financiado y sostenido por Irán también, atacara a Israel el 7 de octubre del año pasado? Bueno, la razón es que Arabia comenzó a tener ya un tipo de relaciones con Israel, y a los iraníes no les conviene de ninguna manera una conexión Israel-Arabia Saudita. Así que ellos están tratando de que Arabia Saudita sea debilitada de alguna manera, porque el pleito en el Medio Oriente se encuentra entre China, Rusia, Irán, Arabia Saudita, y el estorbo, lógicamente, es Israel. Así que esta reanudación del comercio entre Arabia Saudita y Alemania es debido a que Alemania está fabricando uno de los mayores números de armas en el mundo entero, y por cierto, de muy buena calidad. Y pues Arabia Saudita produce petróleo, no tiene el negocio de la producción de las armas, Así que pues Alemania necesita petróleo y los árabes necesitan armamento. Esta es la razón por la cual hay esta unión que se va a estrechar, y que no dudamos que más adelante, cuando venga otra guerra en Europa o en el Medio Oriente, permanecerá Alemania contribuyendo con esta distribución de armas al Medio Oriente. ¡Gracias!